hoy vamos a hablar algo de la nueva generación esa generación que es más narcisa esa generación que se lo cuenta esa generación que es un toque creída aunque pensándolo bien todas las generaciones en la actualidad estamos bailando al ritmo al son que nos está tocando esa nueva generación y esa esa nueva generación a la que yo quiero hablarle el día de hoy esa nueva generación que es más narcisa que es más esbelta que obviamente por ahora son más jóvenes esta generación que se siente más importante y más indispensable que todos nuestros adultos mayores y pienso que es el momento de cambiar de manera definitiva y contundente esa manera de pensar pienso que deberíamos comenzar a tocar con nuestros jóvenes esa nueva generación muchísimos más temas importantes como por ejemplo el respeto y no solamente tocarlo hacer que se logre poner en práctica el respeto el respeto por todos nuestros mayores el respeto por esas arrugas el respeto por esas canas esas arrugas que cuentan mil y un batallas mil y una historias algunas ganadas otras que dejaron muchísima más sabiduría pero todas valiosas porque ninguna fue en vano porque en ningún momento se perdió pienso que siempre se puede ser mejor creo firmemente en que debemos empezar a valorar a un nivel superior todos esos consejos que solamente los años te permiten dar es que nuestros ancianos es que nuestros viejitos son ese regalo que nos ha dado a la vida para llenarnos no solamente de respeto sino para llenarnos de consejos y también de amor es que si nos ponemos a pensar están historias de amor pueden darnos una cátedra antes del teléfono las historias de amor eran distintas costaba mantenerlas muchísimo más se mantenían con palabras con esfuerzo con constancia con amor con determinación ahora también solo que muchísimo menos solo que en menor cantidad si hablamos de 40 años atrás donde había más pobreza donde el consumismo no nos había arropado donde la tecnología y la evolución no nos había arropado era más difícil todo y de esas épocas tan difíciles es que vienen nuestros abuelos es que vienen todos nuestros mayores todos esos mayores que ahora de aquí en adelante deseo que toda la nueva generación comience a valorar muchísimo más todas las opiniones son importantes no quiere decir que la opinión de uno de nuestros ancianos esté obsoleta no quiere decir tampoco que la opinión que de un joven de esta sociedad carezca de sabiduría por su edad todas son importantes cada opinión que nos de un niño debe ser escuchada con mucha atención porque contiene algo de lo cual carecemos gran parte de la humanidad que es amor y también inocencia cada opinión que da un joven que se está enfrentando a nuevas responsabilidades también debe ser escuchada y valorada cada opinión que haga un adulto debe respetarse porque son los que están cuidando de los niños y jóvenes son los que forman a los líderes del futuro y obvio está la opinión de nuestros ancianos de nuestros mayores de los que su cabeza se cubrió de canas y su andar se hizo lento de los que enseñaron a mamá y a papá cómo hacer su tarea está la opinión de todas las abuelas y de todos los abuelos que nos hacen querer detener el tiempo para que no se vayan sin antes amarles por lo que representan en la humanidad en mi vida en tu vida pido una oración en especial por todos aquellos que ahora se encuentran en el cielo y pido mucho amor y respeto para todos aquellos que aún se encuentran acá en la tierra y 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